Sin lugar a dudas, uno de los nombres más comentados en los últimos años en el mundo de la actuación es el de Millie Bobby Brown. Rápidamente, la actriz se hizo con un lugar dentro de la cultura popular. ¿Pero ya es oficialmente una mujer casada? ¿Realmente cree que la tierra es plana? ¿Cuál es su edad real? Sobre todo esto y más hablaremos a continuación. Esto es Up in Top, y así es la vida de Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España. Pero, a pesar de haber nacido en el país europeo, no, no habla español ni se considera de este país. Millie fue la tercera de cuatro hijos de padres británicos, Kelly y Robert Brown. De niña, nació con problemas de audición, llegando a perder parcialmente la audición del oído izquierdo, y perdió gradualmente toda la audición de ese oído durante varios años. Se mudó con su familia a Inglaterra cuando tenía cuatro años, estableciéndose en Burnamoth, y cuando tenía ocho años, la familia se mudó a Orlando, Florida. Por su parte, su padre la inscribió en una escuela de fin de semana en donde Millie desarrolló sus habilidades de actuación, baile y canto. En esta escuela, Millie fue encontrada por un agente que le sugirió que debía ir a Hollywood, comenzando así su viaje dentro del mundo de la actuación. Durante aquella temporada en la escuela de teatro, Millie fue encontrada por un agente que le sugirió que debía ir a Hollywood. Pero claro, al ser británica tenía un acento muy diferente al americano, pero ella contó que aprendió a hablar como una norteamericana viendo películas de Disney Channel. Siendo así que en 2013, Brown hizo su debut como actriz invitada en la serie dramática de fantasía de la ABC Once Upon a Time in Wonderland, serie spin-off de Once Upon a Time, interpretando el papel de una joven Alice. En 2014 tuvo un papel protagónico en la serie de suspenso y drama paranormal de la BBC Intruders. Sus trabajos seguirían e hizo apariciones especiales en la serie policial de la CBS NCSI, la comedia Modern Family, y la serie de drama médico Grey's Anatomy. Pero su carrera se mantendría sin despegar durante años. Para sus padres la situación no se sostenía, y tuvieron que volver a Inglaterra, viviendo en la casa de la tía de Millie, ya que sus padres habían vendido hasta su propia casa. Esta terrible situación no cambiaría hasta 2016. La actriz fue elegida para interpretar a Eleven, Once, para un proyecto nuevo de Netflix, Stranger Things. Este fue el personaje que cambiaría su vida en todos los aspectos posibles. Pero sobre eso hablaremos en el siguiente punto. Gracias a su actuación, Millie fue nominada al Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actuación de una Actriz en una Serie Dramática y el Premio Primetime Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie. Posteriormente, en su papel de Eleven en la segunda temporada de Stranger Things, recibió su segunda nominación para un Premio del Sindicato de Actores y un Premio Emmy en 2018. Ya en 2019, hizo su debut cinematográfico, esto dentro de Godzilla, el rey de los monstruos, un papel que repetiría dentro de Godzilla vs. Kong. En 2020, Brown, gracias a Netflix, protagonizaría Enola Holmes, siendo en 2022 donde la actriz repetiría su papel en Enola Holmes 2, siendo su trabajo más reciente Damsel otro proyecto Netflix, mientras que también protagonizará The Electric State de los hermanos Rousseau, siendo una adaptación de la novela gráfica homónima. Pero hay roles que la británica no ha podido conseguir. Por ejemplo, casi la pudimos ver siendo X-23 dentro de la película de Logan. Millie estuvo muy cerca de interpretar a esta mutante, pero finalmente el rol se le fue dado a la también talentosa Daphne King. Y pese a no haber conseguido el papel, se sintió muy orgullosa de su audición. Siguiendo con los superhéroes, se rumoreó mucho su participación en la cinta Eternos, siendo Sprite, pero la actriz simplemente declaró, no es lo mío, pero estoy abierta a ello. También la artista comentó en el show de Jimmy Fallon que no pasó el casting de la serie de Juego de Tronos. Estaba haciendo pruebas para anuncios, para lo que fuera, y me llamaron para una audición en Juego de Tronos, en la que recibí un no. Me desanimé mucho porque realmente quería conseguir ese personaje. Realmente se sintió tan triste que consideró dejar la actuación. Afortunadamente Netflix le daría la oportunidad que HBO le negó. Millie logró hacer una gran audición para este personaje. Según comenta, Tuve que llorar en la audición, y como tenía las emociones a flor de piel, lo logré. Asimismo, los hermanos Duffer vieron la labor hecha por una joven Millie en la serie Intruders, quedando muy impresionados por su actuación en dicha producción, siendo así que Millie estaba prácticamente lista para dar vida a Eleven. Pero nadie sabía que para dar vida a este personaje debía raparse la cabeza. Obviamente esto la tomó por sorpresa, pero quien estaba furiosa era su madre. Al final de cuentas se llegó a un acuerdo y la actriz perdió su cabellera, pero recibió el apoyo y lindas palabras de ánimo de su compañera Winona Ryder, donde las dos se volvieron grandes amigas tras trabajar juntas. Durante esta serie, la actriz tuvo su primer beso. Esta también fue la primera ocasión para Finn, y la actriz comentaba que estaba muy nerviosa antes de grabar, y tras hacer esta escena, no le gustó nada. Su transformación como Once también es muy trabajoso para la actriz. Si bien ya no debe raparse la cabellera, le tomaba horas lucir como una joven de la época. Además, que dentro de la última temporada estrenada, se la hizo rejuvenecer, para lucir como la primera temporada, claro, con ayuda de efectos digitales. Aunque han pasado varios años desde la primera temporada de Stranger Things, Millie y el resto del elenco de la serie siguen estando muy unidos. La dinámica y buena relación entre estos dos es real dentro y fuera de la serie, y todo el elenco ha entablado una buena amistad, una relación casi de familia que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero sobre todo debemos resaltar a Noah Schnapp, con quien se lleva mejor Millie. Por años y a lo largo de diferentes temporadas, estos dos han estado juntos en entrevistas y ruedas de prensa y solo desbordan cariño. Su amistad es tan grande que han llegado a conocerse muy bien y hasta tienen apodos para llamarse el uno al otro. También debemos resaltar cómo Millie reaccionó luego de que Noah le contara que era gay. Según comenta este actor, estaba muy nervioso y realizó una videollamada a Millie. Noah termina diciéndole, y esta solo le respondió, finalmente me lo dices, dejando en claro que era algo normal y obvio para su mejor amiga. Brown es empresaria. En 2018 lanzó su propia línea de productos de belleza y cuidado de la piel llamada Florence by Meals, enfocadas en productos veganos y libres de crueldad animal. En 2018 fue nombrada embajadora de la buena voluntad de UNICEF. El nombramiento se realizó en la sede de las Naciones Unidas y en el Empire State Building de Nueva York. Todo esto durante el Día Mundial de los Niños. Su belleza es indiscutible, y por ello Millie ha sido reconocida por su estilo y ha asistido a numerosos eventos de moda de alto perfil, convirtiéndose en un ícono de estilo juvenil. Y claro, debemos resaltar su trabajo como productora. Estando detrás de la realización de las dos películas de Enola Holmes, el filme de fantasía Dumpsel, y también producirá el drama de Netflix A Time Lost. Millie en más de una ocasión se ha declarado como una fanática del equipo británico de fútbol Liverpool, de Inglaterra. El lado musical de Millie también es muy interesante, pues es seguidora de Beyoncé, Katy Perry y Amy Winehouse, donde precisamente siendo muy pequeña se animó a cantar Valerie. Y no solo eso, también es fanática de Nicki Minaj, ya que a Millie también le interesa el rap. En 2022 se dio la sorprendente noticia de que la actriz se había convertido en la mejor pagada de la historia, siendo menor de 20 años. Según un informe oficial del medio estadounidense Variety, Millie se llevó un total de 10 millones de dólares por volver a interpretar al ya recordado personaje de Enola Holmes, una cantidad descomunal teniendo en cuenta el contexto. Y es que hay que dejar en claro que es cierto que otros actores y actrices veteranos en Hollywood se mueven en cantidades mucho mayores, pero estos ya tienen años o décadas en la industria. Millie, con un aproximado de 20, era la más joven de Hollywood en recibir tal suma de dinero como pago, un hecho que sigue siendo sorprendente para muchos. En cuanto a su vida amorosa, la actriz ha tenido un mal inicio en el amor. El artista Jacob Sartorius y Millie iniciarían una relación a principios de 2018, y con 13 y 15, este fue un romance corto, pues en el mismo año, en junio, terminaron. Tiempo después, en marzo de 2019, comenzarían los rumores de una relación con Romeo Beckham, hijo de los ya conocidos David y Victoria Beckham. Este romance no llegó a hacerse oficial, por lo que duraron poco o no hubo una relación. Luego, en 2020, Millie comenzaría un noviazgo con el jugador de rugby, Joseph Robinson. Su amor se dejaría ver en diferentes fotografías, pero la relación se terminaría debido a que los dos tenían carreras y trabajos muy demandantes, sin tiempo para la relación. Pero a finales de 2020, Millie, de 16, conocería a Hunter Sinovich, un tiktoker de 20 años. Una relación que se intentó mantener en secreto, y solo luego de su ruptura se sabría de esta. El tipo, al parecer en un afán terrible, habló detalles íntimos y explícitos sobre esta relación en un en vivo. Este influencer durante este en vivo también se defendió diciendo que no había problema con lo que contaba, pues sus padres sabían de su relación, y además él y Millie vivieron juntos en la casa de los padres de la actriz por ocho meses. Afortunadamente, Millie parece encontró a la persona correcta tiempo después, teniendo un noviazgo con Jake Bon Jovi, el hijo del famoso cantante John Bon Jovi. Su relación fue la más estable de su vida, llegando a comprometerse. Esto no se hizo público hasta que la propia actriz subió una foto en Instagram, aceptando su futuro matrimonio, siendo en 2024 que Jake y Millie se casaron en secreto. De acuerdo con medios como People y The Zone, la boda se realizó el 17 de mayo de 2024. Estuvieron presentes tanto los papás de la actriz como del novio, y todo se realizó en absoluto privado. La famosa artista no ha estado libre de polémicas. Una de las más recordadas es en cuanto a su pensamiento sobre cómo la tierra era plana. Así es, por mucho tiempo la actriz se volvió viral en redes por ideas terraplanistas. Si bien no era una ferviente seguidora de esto, sí confesó que tenía dudas sobre la forma de nuestro planeta. Por otro lado, podemos mencionar cómo a finales de 2023 se generó cierto revuelo luego del lanzamiento de su libro. Tras la publicación de 19 escalones, el cual se basa en la experiencia de la abuela de la actriz durante 1943, se dio a conocer que este no fue escrito por Brown, sino por la autora, Caitlyn McGurr, cuyo nombre no aparece en la portada. Siendo considerado un bestseller por The New York Times, provocó muchas críticas en redes sociales luego de saber este detalle. Siendo así, que la actriz no ocultó a la escritora y publicó fotos de las dos juntas. Algunos defendieron este hecho ya que es una práctica relativamente común que se contraten a escritores experimentados, pero fue mucho más notorio por ocurrirle a una megaestrella como lo es Brown. ¿Qué es lo que tú opinas sobre estos dos casos? Te leemos en los comentarios. Como lo mencionábamos, se convirtió en embajadora de la buena voluntad de UNICEF, pero lo consiguió con solo 14 años. Esto le convierte en la persona más joven de la historia en ser nombrada para este cargo. Y finalmente, ha sido criticada en más de una ocasión por su aspecto. Lamentablemente, personas comentan cómo la actriz luce mucho mayor de lo que realmente es, ya sea debido a su maquillaje o atuendos. Sin embargo, otros ven esto como ya algo propio de su estilo. Y antes que te vayas, ¿es Millie tu actriz favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapintop. Terminamos transmisión.